11 años, joder. Han pasado 11 años. 11 putos años. Y aún lo tengo en la cabeza. No me lo puedo sacar. ¿Por qué lo haría? Me he quedado resumido a nada. ¿Por qué sigue atormentándome cada maldito día? Hace 11 años que maté a aquella roca. La eché a la lava como si nada. No pensé en su familia, en sus hijas piedras y, joder, he salvado al maldito mundo incontables veces. Joder. Armas bioorgánicas por todas partes. Todo tipo de desafíos. Seguro que hasta la del bar sabe que soy el de la roca. Ya no soy Chris Redfield. Ese pavo que se está comiendo un filete, que por cierto vaya pintaza. Seguro que sabe que soy el de la roca. Ya no soy Chris Redfield. Ya no soy el de los Stars. Ni el de la BSA. Solo soy un borracho que mató una roca. Cometí un error. Y no lo puedo olvidar. ¡Maldita roca! ¿Por qué me persigues? ¿Te atormentas? Joder, estoy jodido. Mierda, esos deben ser geólogos. Tengo que salir de aquí cagando hostias. ¿Por qué? ¡Por qué! Pues no me puedo creer que por fin vaya a grabar este vídeo porque desde que salió, bueno, la noticia, ¿no? De que parece ser que el próximo remake va a ser Resident Evil 5 dentro de la franquicia Resident Evil, pues llevo queriendo hacer este vídeo para hablar de las cosas que considero que deberían mejorar y o cambiar en el remake, ¿no? Porque, bueno, al final la cuestión de un remake es adaptar la obra a los tiempos modernos, cosa que Resident Evil 5 obviamente lo necesita. A nivel técnico en pocos campos, evidentemente. Pero bueno, también decíamos lo mismo de Resident Evil 4, ya está, pedazo de obra maestra, ¿no? Se han sacado de la manga. Y con Resident Evil 5, claro, choca un poquito más porque es un juego de hace dos generaciones que a día de hoy se sigue viendo y jugando bastante bien, salvo ciertos términos jugables como no poderte mover mientras disparas. Y bueno, creo que es un juego que, si se va a hacer un remake, creo que hay ciertas cosas que deben mejorar bastante y que deben cambiar para que más o menos se acerque a la calidad de los juegos que Capcom está haciendo a día de hoy con toda esta estela de remakes tan increíbles. Así que sin más, en este vídeo vengo a contaros las que, bajo mi punto de vista, por supuesto, son las cosas que debería mejorar y cambiar el remake de Resident Evil 5 si realmente ese va a ser el próximo paso de Capcom. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola Midori, bienvenidos a un vídeo en el que quiero hablar de Resident Evil 5 y ese supuesto remake que, por lo visto, tendríamos dentro de un tiempito no demasiado extenso. Bueno, yo no sé lo que va a pasar, ya lo sabéis. Yo sigo pensando que Code Verónica debería llegar antes. Pienso que Resident Evil 5 no se entiende sin Code Verónica. Bien, lo sabéis, lo he dicho muchas veces. E incluso Resident Evil 1 también, ¿no? Pero bueno, poniéndonos en la situación de que esto sea real, ¿no? Y que Resident Evil 5, tal como se está comentando y todo apunta, vaya a ser el próximo remake, Estos son las cosas que yo cambiaría o mejoraría de cara a ese remake. Cambios que creo que son necesarios para que Resident Evil 5 funcione con los estándares actuales de la franquicia y con, como digo, esa estela de remakes. Y no, no es hacer a Resident Evil 5 que no sea racista. Vaya artículo, vaya artículo. Bueno, total, vamos a empezar por lo que yo creo que es más obvio de todos. Veréis, Resident Evil 5 fue, bueno, realmente fue Resident Evil 4 un punto de inflexión muy importante para la franquicia. Donde ahí viró más hacia la acción que hacia el terror. Pero Resident Evil 5 fue la acentuación absoluta y total de la acción sobre el terror. ¿Hay fragmentos de terror en Resident Evil 5? Sí, claro que los hay, por supuesto. ¿Y están interesantes? Pues sí, también hay momentos que están bastante guapos en el ámbito del terror. Pero desde luego no son ni mayoritarios ni los que más destacan dentro del juego. La parte central del juego a nivel jugable es la acción. Y eso es así. Es un mal Resident, pero es un buen juego. Mea, no empecemos con los memes y las tonterías. Creo que la acción es algo que debe disminuir considerablemente en este remake. ¿Por qué? Porque creo que han encontrado la fórmula perfecta y un equilibrio. Y Resident Evil 4 es la prueba fehaciente perfecto entre acción y terror. Y creo que Resident Evil 5, para llegar a ese punto, necesita reducir bastante la acción. Por lo tanto, reducir la acción significa reducir la cantidad de enemigos. Significa reducir la cantidad de recursos que el videojuego te dispone. Significa administrar un poquito mejor todo el sistema de mejoras, de gestión de inventario y demás que tenía Resident Evil 5 en este caso. Que ya sabéis que al final de cada episodio puedes volver a gestionar tu inventario o cada vez que cargas partida, etc. Creo que traer de vuelta algo así como al buhonero, en lugar de ser un menú que sustituya al buhonero. O traer de vuelta el baúl y este tipo de cuestiones que a lo mejor nos facilitan las cosas, pues estaría bien. Y además también creo que estaría bien cambiar el sistema de inventario. Porque el sistema de inventario de Resident Evil 5, a ver, sigue teniendo su cosilla porque juegas con un poquito, como en Resident Evil 0, con esta cosa un poquito de darle a tu compañero, en este caso a Sheva o a Chris, dependiendo con quién estás jugando, pues ciertas cosas para que carguen ellos con ellos. Jugar un poquito con la munición que tiene cada uno, las armas que lleva cada uno. Pues hay un componente ahí estratégico, digamos. Bueno, creo que el sistema de inventario debería ser modificado. No sé si volver a lo que es Resident Evil 4, pero de alguna forma cambiarlo un poquito para que tenga un poco más de sentido. No mola que ocupe lo mismo un lanzacohetes que una pistola en el inventario, ¿no? Como entenderéis es una cosa que, bueno, pues no, no, no. Entonces molaría remodelar un poquito también ese sistema de inventario en pos de, precisamente, darle ese toque un poquito más survival y de gestión, de no poder llevarlo todo, de tener que gestionar tu inventario, que forma parte del terror también, lo queramos o no. Así que, bueno, la acción debería disminuir y no digo que no deba haber, porque creo que, joder, que está muy bien que haya acción. Si a mí me encanta que haya acción en los Resident Evil, pero creo que tiene que disminuir muy considerablemente la acción, ¿vale? Eso, fundamental. Más cositas, el diseño de niveles. Mirad, Resident Evil 5 hay una cosa que está muy bien y es decir, que sea lineal le da mucho dinamismo. A todo rato estás haciendo cosas diferentes, estás en zonas distintas, siempre avanzando hacia adelante. Y eso mola, porque en todo momento estás haciendo, como digo, cosas distintas y es dinámico, mola. Pero una de las claves de Resident Evil es el diseño que tiene de niveles, donde se entrelazan diferentes zonas, existe el backtracking, ahora tengo esta llave, puedo volver, abrir esta puerta. Esto se eliminó casi por completo. Apenas hay puzles, ¿no? En Resident Evil 5, pues mira, crear un diseño de niveles que en lugar de ser capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante, seguir avanzando, pues a lo mejor dividirlo más por zonas como hace Resident Evil 4. Pues primera parte Kijuyu, segunda parte pues a lo mejor tenemos las ruinas de Kijuyu, tercera parte pues tenemos el carguero, ¿no? Tenemos el barco, pues estaría bien, ¿no? Que a lo mejor lo divisen en grandes zonas, que sin romper del todo la linealidad sí que te diese un poquito de backtracking, un poquito más de un diseño más Resident Evil en cuanto a niveles. Y eso se podría hacer un remake perfectamente y creo que sería una clave fundamental para hacerlo más Resident Evil, acercarlo más a lo que yo creo que se está consiguiendo con toda esta serie de remakes y demás, ¿no? Entonces el diseño de niveles creo que debería modificarse un poco, cambiarse un poquito y además creo que esto también ayudaría a reducir la acción, lo creamos o no, entonces también estaría bien, ¿no? Y no digo de eliminar por completo la acción ni fases de acción porque eso Resident Evil 4, por ejemplo, las tuvo y las ha mantenido y creo que muy bien, ¿vale? Ahí está el puto asalto de la isla, sabes que esto eres el puto Rambo y está muy bien porque llega en un momento clímax y tal, pero bueno, que los tiempos, la dinámica de juego, el ritmo y todo esto, pues tiene que ser algo un poquito más medido, ¿no? Bajo mi punto de vista. ¿Qué más? Seba. Seba o Chris Redfield es una cosa de la que hay que hablar. Y no hablo del personaje, o por qué no, porque creo que ambos personajes están bastante bien construidos, no, hablo de la IA. O sea, vosotros habéis jugado Resident Evil 5 en profesional, vosotros habéis intentado jugar Resident Evil 5 en profesional y pasaros la batalla contra Wesker. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si estás jugando solo y no en cooperativo, hay un 99,9999% de posibilidades de que tu compañero muera y eso te jode, te jode muchísimo. Esto lo arreglaron en Resident Evil 6, nadie habla de ello, ¿vale? Pero creo que la IA de tu acompañante debería mejorar muchísimo. Y que cuando estás jugando con el segundo personaje, ya sea Chris o Seba, me da igual, como inteligencia artificial, como CPU, es decir, que te acompaña la máquina, como decíamos en mi época. Creo que, o bien deberían, sí, mejorar muchísimo la inteligencia artificial para que estas cosas no pasen y te joda la partida la máquina, porque es así lo que pasa. No, es que le han disparado, está a tomar por culo, no llegó a curarla y he perdido la partida. Como digo, en Resident Evil 6 supieron solucionar esto. ¿Cómo? Pues la máquina no puede morir. La CPU, tu compañero, tu guía, acompañante, no palma. Ya está, es una situación fácil y ella te puede ayudar a ti. Entonces, bueno, creo que la IA de Seba es uno de los puntos más flojos que tiene Resident Evil 5. En profesional es insufrible, pero insufrible, pero no sabéis de qué manera. Si no, dadle un tiendo, si nunca lo habéis probado y si lo habéis hecho, volved a probarlo para acordaros de lo terrible que era. ¿Vale? Y esta es una cosa que tiene que modificarse muchísimo. El sistema de compañeros CPU, por favor, tiene que mejorar mucho la IA. Y en cuanto a los compañeros, hay otra cosa que molaría muchísimo. Veréis, Resident Evil 5 está diseñado para jugarlo en cooperativo. Desde el principio, y eso se nota muchísimo. Desde el principio, siempre Sheba y Chris de la manita, en todo momento. Molaría más que ahora se pensase de una forma más global. Yo no sé si van a hacer el remake de Resident Evil 5 con la vertiente cooperativa en mente. Yo creo que sería un error quitarlo, porque precisamente un punto que hace uno de los puntos más fuertes es que Resident Evil 5 y 6 tienen un cooperativo que es muy divertido. Pero que muy, muy divertido. Ya sea pantalla partida o online, me da igual. Es muy divertido y funcionó muy bien. Pero estaría bien que esto lo desificasen un poco. Y me refiero a no siempre ir juntos. Que los caminos de ambos personajes en ciertos puntos se separasen, cada uno tuviese una ruta distinta. Que esto ya lo hemos visto en otros juegos de la franquicia, posteriores, por ejemplo. Entonces, estaría bien también porque creo que ir siempre acompañado rompe mucho la tensión. ¿Sabes? Si siempre tienes a alguien al lado, es mucho más fácil que el terror se disuelva, se disipe. Ir solo genera más situaciones de terror. Siempre tener a alguien que te respalda detrás, pues oye, como que de alguna forma psicológicamente reduce mucho el terror. Entonces, creo que el sistema de compañeros se podría perfilar y pulir un poquito más, dividirlos en ciertas secciones que no siempre sigues en la misma ruta. Y como digo, pues también eso podría servir para aumentar el terror como tal, ¿no? Y esto también, pues oye, el diseño de niveles se podría ver una vez más muy beneficiado de esto. Entonces, pues joder, es una cosa que yo mejoraría también. Más cositas. Jill Valentine. A mí no me puedes hacer esto con Jill Valentine, ¿vale? Es verdad que mola el punto en el que a Jill Valentine le sucede esto. Y esto es importante que siga sucediendo porque es canon y no lo puedes cambiar porque es canónico que Jill Valentine es secuestrada, digamos. O bueno, no voy a hacer grandes spoilers, pero digamos que está cautiva por Wesker y le introducen ciertos experimentos y ciertas cosas, ¿vale? Eso no lo puedes cambiar. Pero que le puedes dar un mayor protagonismo a Jill Valentine, le puedes dar más importancia e incluso una mucho mejor resolución respecto a lo que sucede a partir del capítulo en el que os he hablado de la lucha de Wesker en Resident Evil 5. Por supuesto que sí. Y la solución no es el DLC que sacaron, que ahora no recuerdo el nombre. Iba a decir caminos separados. Fíjate, estoy muy bien de la cabeza. Cuando llevas ocho vídeos grabados ya no te da para más. Pero bueno, sabéis el DLC que apareció, que era en este caso Jill con, no me acuerdo tampoco del nombre, Peyton. Estaría bien de verdad que le diesen una mejor resolución a Jill, un mejor trato a Jill, una mayor evolución al personaje de Jill y una mayor presencia en Resident Evil 5. Porque es muy importante, pero en Resident Evil 5 no termina de estallar todo esto. Hay un momento que está muy guapo y tal respecto a Jill, pero ya está, ahí se acaba todo. Entonces, molaría un poquito más de Jill Valentine y un poquito mejor de Jill Valentine. Eso considero que es importante. ¿Qué más el lore? Molaría ampliar un poquito más el lore. ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, concretamente voy a enfocarme a que si Resident Evil 5 es el próximo remake, molaría que te dejasen para todos aquellos que vienen jugando la línea de remakes, y evidentemente no han jugado ni Code Verónica, ni siquiera Resident Evil 1, estaría muy bien que Resident Evil 5 ampliase el lore hacia atrás. Es decir, que explicase un poquito más de dónde vienen Chris, Wesker, Jill y demás. Que ampliasen un poquito más todo eso. El lore de Resident Evil 5 a mí me parece magnífico. O sea, como ya os decía en el vídeo de ayer, pedazo de vídeo, todo el tema del virus progenitor, todo el tema de Spencer, de Kiyuju y tal. Creo que está muy guapo, Uroboros, todo eso está muy guapo, pero molaría ampliarlo un poquito hacia detrás para dar un poquito más de contexto y vincularlo todavía más con los juegos anteriores. E incluso dejar ya pistas, ya dejar camino allanado, para que a la gente, pensarlo así, le interese jugar Resident Evil Code Verónica. Es decir, que te cuenten lo suficiente como para que te pique el gusanito de querer saber qué ha pasado en Code Verónica, y que si luego sacan un Code Verónica, sirva como precuela de Resident Evil 5 a nivel argumental. Y eso sería una buena forma de colar Resident Evil 5 antes de que Code Verónica, siempre y cuando Code Verónica, me ahogo porque ya no puedo más, exista. Entonces, molaría que ampliasen un poquito más este lore, que esclareciesen un poquito más todo esto y que, como digo, vinculasen con Code Verónica, picasen ese gusanito y ya nos encaminasen hacia allí. Eso sería genial, sería increíble también. Y para terminar, y esto es lo más importante de todo, la roca. La roca se tiene que quedar. Me da igual lo que digáis. No es que físicamente es imposible, es que esa roca pesa 30 toneladas. La roca se tiene que quedar. La roca se tiene que quedar. Mirad, no sé cuántos años han pasado, pero el meme de la roca se ha quedado ahí para siempre. Se ha quedado ahí para siempre. Y eso no lo puedes eliminar. O sea, evidentemente lo van a hacer, es como el doblaje latino de los ganados en Resident Evil 4. No va a estar en el remake si lo hacen, pero molaría que de alguna forma estuviese. A modo de easter egg, a modo de algo. No sé, molaría que estuviese, molaría que se quedase. De verdad que el tema de la roca se ha convertido en un meme, pero un meme que yo creo que la gente le tiene ya más cariño que otra cosa. Y no os lo digo de coña, estoy hablando muy en serio. Creo que la roca se tiene que quedar, de alguna forma. Tiene que aparecer. Tiene que aparecer la roca. Y bueno, en general, pues como digo, siempre lo de la roca me parece una gilipollez. Vale, no me parece una gilipollez, pero es de lo único que se habla cuando se habla de Resident Evil 4. Es que es mal juego, porque es que Chris Reffield revienta una roca puñetazos. Que sí, que es un momento de gilipollez, pero es que nadie entiende que Resident Evil es puta serie B, que es puto over the shark, y que Resident Evil es esa línea fina entre el cringe más absoluto y la espectacularidad hollywoodiense. Entonces, entre esa mierda de línea fina, el tema de la roca es sublime. Yo sé que hay gente aquí que está diciendo, ¿pero qué dice este señor? Hazme caso, eso es bueno. Y se tiene que quedar. La puta roca se tiene que quedar. Eso no es un cambio. Dicho esto, gente, y por supuesto este último apartado de la roca es un poco de broma, me da igual lo que hagan. Esto es lo que creo que debería mejorar Resident Evil 5. Y creo que en líneas generales, si esto más o menos se modifica, es decir, si al juego le das un tono un poco más oscurete, que no digo eliminar las fases diurnas, porque creo que, oye, terror diurno mola también, está guapo. No, pero eliminar un poquito la acción y darle un ambiente un poquito más tétrico y darle un poquito más de malrollismo, que en Resident Evil 4 lo han hecho genial, han conseguido darle una atmósfera un poco más terrorífica, pues un poquito en esta línea, ¿no? Reducir la acción, mejorar el diseño de niveles y acercándolo más a lo que es Resident Evil como tal, añadir algún puzzle, un poquito de backtracking. Si mejoramos la IA de la compañera o del compañero, ¿no? De Sheva o de Chris Redfield y hacemos que sea más disfrutable jugarlo solo con la CPU, mejoraría también. Si incluso dividimos los caminos de ambos personajes en algún punto, creo que podría darle un punto de interés y un interés en jugarlo con ambos personajes que no lo tiene el juego original en ese aspecto. Si ampliamos el lore y lo vinculamos con Code Veronica en este juego y picamos el gusanillo de la gente, si a Jill Valentine le damos lo que merece, porque se lo merece, porque es la mejor protagonista, el mejor y la mejor protagonista de toda la puta saga. Y si por último dejamos la roca, convertiríamos a Resident Evil 5 en una gran propuesta y como digo, y ya he dicho en otras ocasiones, sí, Resident Evil 5 es un juego muy odiado. En su momento no lo fue, fue después, pero Resident Evil 5 en general es un juego no demasiado querido, muy odiado. Sin embargo, es de los más vendidos y no el más vendido de la saga. Mucha gente sí que le tiene cariño, yo entre ellos, mucho. Pero también es verdad que es un juego que se beneficiaría muchísimo de tener un remake y de incorporar todas estas mejoras. Porque sería una redención que te cagas y de hacer un juego que efectivamente la gran mayoría a día de hoy dice, no me gusta, esto es una mierda, esto es malo, esto es acción, esto es regular, esto es Call of Duty, esto es mal, pues pasaría a ser un juego que sería muy querido. Y por eso un remake sería increíble de Resident Evil 5. De verdad que lo pienso. ¿Necesario o no? No lo sé. Por supuesto, no lo he dicho porque ya lo he dicho en la intro, pero por supuesto, mejorar jugablemente el juego, es decir, incorporar la posibilidad de moverte y disparar, eso obviamente va a estar, pero por eso no lo digo. Pero bueno, en fin, y mejoras de calidad de vida, del menú y de este tipo de cosas, como decía antes. Pues sí, pues saldría un gran juego, saldría un gran juego y yo, vamos, yo voy a muerte con ello, por supuesto. Así que nada, esperemos que Capcom dé noticias de cuáles van a ser sus próximos proyectos. Yo estoy convencido de que el próximo proyecto va a ser Resident Evil 9 y luego ya tocará Remake, no sé por qué, pero sí que lo creo así. Y si el próximo es el 5, pues si estos cambios se dan, yo creo que puede salir un juego muy interesante. Muy, muy interesante. Así que, gente, dejadme ahí en los comentarios qué pensáis al respecto, qué cambios introduciríais vosotros que yo no haya mencionado o cambios que yo haya mencionado que los haríais de otra forma completamente distinta o lo que sea y ya está y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo, hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.